Hola yo soy Kukis y si te preguntas cómo resolver una división de fracciones verticales es muy sencillo vamos a aplicar la doble C así que vamos a poner una C chiquita aquí que nos indica que vamos a estar multiplicando el 5 por el 3 lo vamos a poner acá en el denominador y vamos a poner la otra C una C grandota que nos indica que otros números vamos a multiplicar en este caso 2 por 8 y los vamos a poner ahí en el numerador y ahora simplemente resolvemos esta multiplicación 2 por 8 es 16 y 5 por 3 es 15 esto no se puede simplificar sin embargo si tiene números enteros por eso nos queda como resultado un entero un quinceavo y cuando tengas una fracción entre un número entero simplemente divídelo entre 1 y sigue el mismo procedimiento ahora si quieres practicar este tema y muchos más entra a prime.math2me.com y busca la suscripción